Buenas tardes a todos. Es una sala muy amplia que también obtiene muchas salas de envío. En una de estas salas están expuestas las obras del arte de Jesucristo Todopoderoso. Aquí quiero representar a ustedes un icono creado por mí con la técnica de iconografía, temple y huevo sobre de la tabla también tratada por mí. Se llama de este icono, Verónica, con tamaño 33x33. Está marcado y lleva cristal este icono. Gracias. 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 El Ministerio del Arte Cristiano al Nombre del Serit invita a todos ustedes para visitar la exposición muy bonita, preciosa de la colección de los iconos y cuadros que usted posee. También ustedes pueden precisamente obtener un icono o un cuadro que ustedes le gustan. El número 3. 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 Gracias.